¡Hola a todos y muy buenas! Estamos en otro vídeo más y bueno gente, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo, bueno, a ver, para empezar, no llevo hacks, ¿vale? O sea, lo voy a aclarar ya porque es que me vais a decir, no, es que ese título, no sé qué... Yo he dicho que parezco, ojo, Epic Game, por favor, peñad, no llevo hacks, ¿ok? Besado, hombre. A ver, os comento un poco por encima. Lo que ha pasado es que yo soy una persona que le sube un montón las manos, pero que cuando dices un montón, dices literalmente que cojo retracción a mi gina y ya llueve agua. Entonces, ¿qué pasa? Que me he tenido que comprar esto. Como está la cuarentena, el confinamiento y mi madre por ahí, pues no llegan paquetes ni pedidos ni nada. Entonces, he tenido que ir a la ferretería y comprar esta maravilla. Y diréis, pero Marky, ¿qué es esto? Esto es velcro. O sea, literalmente, como veis, es velcro, bro. O sea, de toda la vida, velcro. Pues, esta tarde he hecho una operación y le he puesto velcro a mi ratón. No sé si se va a ver, sí. Le he puesto velcro a mi ratón por aquí. Y ya está. Simplemente dos de velcro para yo agarrarlo así. Y si aunque me sude las manos, da igual. O sea, literalmente, aunque me sude las manos, esto no se va a mover. No se va a mover. Lo puedo agarrar así, perfecto. Y aunque me suda las manos, no se me arrepala. O sea, es increíble. O sea, os lo prometo. Probadlo. Y pues nada, la verdad es que yo lo recomiendo para la gente que sude y todo el tema. Yo os recomiendo esta tontería porque, o sea, fuera, coñas, me está sirviendo. Y vale 75 céntimos. O sea, es súper barato. Obviamente, tenéis que tener cuidado porque esto raspa. Y yo qué sé, si tenéis las manos sensibles o cualquier cosa, tenéis cuidado. Pero yo como soy un tío duro, me pasa nada. Y pues bueno, voy a dejar una partida usando esto. O sea, de la casca de esta tarde, de dúo. Os voy a dejar con esa partida a ver si os gusta. Y vais a ver que, yo qué sé, aunque sea nuevo el ratón y me sudo un montón la mano. Con ese truco, literalmente, he triunfado. Bueno, dejad un buen like, por favor. Si os gusta el vídeo que vais a ver, dejad un buen like. Y un beso a todo el mundo. Suscribiros y usar mi código en la tienda Fortnite. ¡Adiós! Vamos a las calles, ¿verdad? ¿Eh? ¿Dónde va? Allí, allí. Ven, 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 ven. Vamos para abajo, ahorita. Sígueme, sígueme. ¡Ven! Se pira, se pira, se pira, se pira, dispara. Gente arriba, tenemos gente arriba, ¿eh? Cuidado, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. Literalmente soy el mejor jugador que haya. El otro se ha pirao y se habrá pirao súper tocado, ¿eh? Voy para allá, ¿eh? No, no, pero por el tubo no. Voy a mirar yo primero por arriba. ¿Te sigo? No, no, no. Atento, yo te aviso si puedes meterlo por el tubo. Métete, 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 métete. Lo peo, lo peo. No, no, tío. Pillo una lancha, pillo una lancha. Se están yendo para allá. Te voy a buscar, te voy a buscar. Esto es tan faggot. No, 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 no me da el búsquete. Empieza por ellos. Está a la izquierda, izquierda, izquierda. 22, 22, 22, cracket. 22, 22, cracket, otro. 22, white, white, white. Super white, están aquí, ¿eh? Están aquí. ¿Dónde he sido? Esto es la mano. Eh. Tira un bajo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿37 a otro? ¿Lo firmes a otro? No, 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 no. Muerto, 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 uno. ¿Te subo el otro? ¿Te pillo esto? ¿En serio? No tengo nada. Creo que hay más gente, ¿eh? Quizás viene por aquí por la derecha. Ah, mira. 3, 2, 1. 66 headshots. ¿Le voy con el grapple? El otro temía, el otro temía, ¿verdad? Intento... ...piar, Javier. Ah... Ayúdame, estoy... ¿Tiene otro? ¿66? ¿66 al otro? ¿Kraker? ¿18 white? ¿Super white? Eh... Me estoy curando... Javier, no tengo el otro. ¡Muerto, muerto, muerto! ¿What? ¿El otro se ha muerto? ¿Qué? ¿Le han matado de 166 metros? Está resipiado a 160 metros. Nah, está de coño. Vale, vale. No pasa nada. Te dejo bigpots aquí. No, no. Vale, vale. Los llevo. Eh... Bueno... ¿Qué pasa del flotero? ¿Le floté? Creo que... Creo que vivimos una asomación, bro. No pasa nada. Hay gente rotando por ENO, ¿eh? 23. 23 al revés. 23. 27, 23, cracker. ¿Quién estaba haciendo la pobre chica? Creo que... Creo que tienen que vivir estos, ¿eh? En serio, les he cortado la rotación. Lo voy a poner aquí para cortarle más todavía. Y esos son glíferes en toda la regla. Están aquí, ¿eh? Si les puedes dar o algo. 28, 29, 29. Están aquí, aquí, ahora. No está, ángulo. Voy contigo, ¿eh? Están aquí. No, 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 no. Tú quieres... Pilla ángulo, pero no... Están por aquí abajo. Cracket. 25, ¿no? El otro está abajo. ¿Tú estás ahí? No está abajo, no está abajo. Solo le spameamos y ya está. Cracket bug, ¿eh? Cracket. Por debajo. No te creo. Cuidado que no te quiten vida. Qué bueno que soy. De puta madre. No, literalmente eres el mejor. ¿Tienes algo para healer de cura blanca? Sí. ¿Qué tienes? Sí, vale. Perdón, dame uno. Dejame, déjame aquí y... Sí, 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 sí. Toma. Corta rotación y mira que está haciendo la gente. No nos pide en el high, etc, etc. Hay gente por ahí. Aquí. Aquí se están pegando. Tengo 92 balas, ¿eh? Necesitaría. Tengo 500, ¿eh? Tengo, ¿los he pillado? Vale, los dos Kray's son nuestros. Al quizás los dos no, pero uno sí. Me tiro a healer. Tú corta rotación, dime cosas. Hay uno que va a comer mucho. Si alguien me spamea, le matas. Me estoy tomando un... Un pixel. Hostia, la zona. Tranqui, tenemos pads. ¿Voy contigo? No. Me tendría que hacer lopa todo esto aquí, ¿eh? A ver. Ven, 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 ven. Ven. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, conmigo. De donde amas, de donde amas. Supercracker, ¿eh? No, no, no. Me están spameando. No, no, no. Necesito. ¿Puedes venir tú conmigo? Estoy bien, estoy bien. Sube, sube. Bueno, nada, nada. No, nada. No, nada. Me hay culos. ¿Dónde está? Ahí, ahí, ahí arriba. Sube, suba aquí y tienes un montón de alí. ¿Qué se ha hecho el niño en esto? Hay 500 de metal, ¿eh? Vale. Expande, expande, expande. Espande hacia adelante, por favor. Deja poner metal. Hay un overhyron ¿Tienes Pad? Toma, no, voy a tirar uno a mí Joder, tío, que es innecesario Nada, nada, nada Nada, nada, nada Está muy bien ahí Está muy bien ahí Ten, ten mi pal ¿Eso ya? Sí Podemos cortar mucho Ven por aquí abajo, por si he rotado bien ¿Lo veis? Sí, sí, sí Detrás, 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 35 El que, el que guarda 34 Vale, creo que puedes poner, creo que puedes poner chile Vale, no, voy a poner un padre, voy a poner un padre Le, le sé quitar el high ground 80, 90, que diga He caído, he caído 26, tenemos que ir, tenemos que ir Que no nos caigan Que no nos caigan, que no nos caigan Que no es mucho más Volando, volando 70, 70, madre mía, madre mía Dale, dale, construyo, construyo Ahí está, ahí está, ahí está He muerto, he muerto Construyo, construyo Volando, 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 volando 17 17, otra vez Voy a tener que ir con grabé, ¿vale? Y pillo ángulo Llego, llego, llego Vale Aquí, 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 este Volando, volando, volando Nada Ah, que hay gente arriba, creo Muerto Vale, uno muerto aquí también Voy a zonas 74, 74, allá Aquí, aquí, no tiene match, no tiene match Uno, abajo No, 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 no No, sí, tenemos que ir, tenemos que ir No quiere sacar kills Todas las kills son lendarios Otro Joder ¡Bueno, joder! ¡Bueno, joder!